Uy, vamos a ver a nuestro chiquitín 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 Hola mi chiquitito, ¿cómo estamos? ¿Tienes hambre o qué? Bueno, luego te traigo unos viajeros, ¿eh? Qué guapo, muy buenas chicos Pues nada, aquí tenemos un bípedo domesticado Uff, con las tormentas, de verdad, de verdad, son muy rey Quita tormentas, que hay tormentas en todos los planetas Todo el día, a todas horas Bueno, vamos al lío Pues nada, estaba yo por ahí haciendo misiones de matar centinelas Y completo la misión, mato a los que me piden Y se queda un bípedo siguiéndome Y me sigue hasta aquí, hasta la base Y digo, oye, pues lo voy a intentar encerrar, ¿no? En movimiento, ¿no? Mientras el bípedo me va atacando y tal Voy a intentar encerrarlo Para mi sorpresa Que me agilizan el trabajo Porque me pongo a cosechar cristal de escarcha A recoger, mejor dicho Y para hacer vidrio, ¿no? Y tal, aquí con las biocúpulas Para hacer vidrio Y los materiales que he puesto aquí Para encerrarlo Y de repente me doy cuenta Que el bípedo se queda quieto Con la alerta, ¿no? Con el nivel de alerta En 4, en 5 estaba Al estar yo dentro de la biocúpula No sé por qué Al estar un rato dentro de la biocúpula Pillando materiales y demás De repente Salgo fuera Y veo al bípedo justo Como lo veis ahora A ver si lo puedo colocar aquí tranquilamente Y lo veo justo ahí En esa posición Agachado Y cuando llego Se levanta Y digo, hostia Qué guapo Digo, me lo han puesto mucho más fácil Pues pude crear alrededor de la estructura esta Que no sé Si me dará Vamos a A meternos protección No sé si me dará Para protegerme Porque voy a intentar atacarlo ¿Vale? A ver qué pasa No sé si me dará Para protegerme, ¿no? Porque como veis Es súper alto el cabrón Bueno, a las malas podemos poner Podemos poner más chiringbolos estos Podemos poner unos cuantos más ¿Dónde están aquí? De estos Pum, 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 pum Por si acaso Pero bueno Que me he quedado flipado, ¿no? Digo, hostia He atrapado al bípedo Y además fácilmente Lo iba a atrapar igualmente Lo iba a atrapar igualmente Pero Por suerte Pues se ha quedado ahí quieto Sin niveles de alerta Ni nada Y se ha quedado ahí Tranquilito En la base Ahora la cuestión es Si le ataco Me atacará él a mí Y la segunda cuestión es Si yo me voy del planeta O me voy del sistema O cierro el juego ¿Desaparecerá el bípedo? Son cosas que Que la segunda esta Sobre todo la iremos comprobando En un próximo directo Lo iremos comprobando Pues nada Vamos a echarle un ataque ¿No? A ver qué pasa A ver si nos ataca Ahí está Ahí está Y ve ¡Wow! ¡Qué guapo! A ver No puede salir, ¿no? No puede salir Pero nos puede dar A ver ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué cabrón Hostia Es gigante, tío Es gigantesco, tío Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Qué caña! Y si lo pongo aquí arriba Que ya veis, ¿no? Las ventajas de De vivir Hostia, hay un perro allí, ¿eh? Hijo puta Hay un perro allí, ¿eh? Si lo encierro también fliparía, vamos Las ventajas de vivir en un puesto de comercio, ¿no? Y las ventajas de tener las biocúpulas ¡Eh! ¡Ha salido! ¡No! Esta es la otra cuestión que quería probar ¡Ha salido! ¡No, hombre! Quería tener una mascota Quería tener una mascotilla ¿Cómo hacen eso, tío? Hombre, voy a intentar meterlo Voy a intentar meterlo Vamos a ver si lo podemos encerrar Va, como si fueran los estos de toros y eso, ¿no? A ver si lo puedo encerrar A ver si consigo que venga por aquí Y lo encierro, va Hombre Por lo menos las estructuras se aguantan, ¿eh? Ahí, 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 ahí Ven, 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 ven No, cabrón No, puta Ven, aquí anda Guapetón Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos encerrar en movimiento Que es lo que iba a hacer antes Vamos a ver si funciona Ahí, 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 ahí Hostia, el mierda es listo, ¿eh? El pavo es listo, ¿eh? Igual hay que ensanchar un poco más la puerta Me están dando la del pulpo Los cabrones Y la puta tormenta encima, tío Ven aquí, guapo Ah, qué guapetón Hombre, las estructuras soportan bien, ¿eh? No se hacen daño Tío, pero Eres tonto que no des la vuelta Ven, 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 ven Ahora, 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 ahora Métete pa' adentro Métete pa' adentro Métete pa' adentro Métete dentro, ¡ah! Que lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? ¡No! Hostia, tío Ven, anda Entra aquí Ven, guapo Ese que podía tenerlo de mascota Es que no entra, ¿eh? Vamos a quitar estas A ver Si se atreva a entrar A ver si entrara, va No entra Es que no entra, ¿eh? Pues nada, chicos Se nos ha chafado el experimento Porque ha atravesado, ¿eh? Ha atravesado las estructuras Con el Con el nivel de búsqueda Que guapo hubiera sido Tenerlo aquí Lo seguiremos intentando, ¿vale? Más adelante A ver qué se puede hacer Lo seguiremos intentando Igualmente yo creo Que hubiera desaparecido Ya la que cerrara el juego O me fuera a otro sitio y tal Hubiera desaparecido Pero pues nada Vamos a Vamos a Vamos a eliminarlo, ¿vale? Vamos a eliminarlo Para terminar el vídeo Como veis las piernas No sé en qué momento Le he hecho daño Y ahora es dispararle A la cabeza Cuidado que me caen Las bolas esas Está hasta bugueado, ¿eh? Está hasta bugueado Esto Bueno, ¿veis? Primero las piernas, ¿vale? Que tiene como unas armaduras Hay que quitárselas Sobre todo con Con el lanzador de plasma Con las granadas, ¿eh? Os lo recomiendo Entonces Cuando le quitéis las armaduras De las piernas Pues simplemente Haz a la cabeza A la cabeza Boom, 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 boom Y bueno Y cae, ¿vale? Y bueno, aquí se queda este experimento, chicos A ver si conseguimos algo Más adelante Un abrazo Nos vemos En el espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!